Por Con un acordeón viejito Como el que era de Manuel Les cantaré yo un poquito Para que se acuerden de él Con una superfajada Así lo recuerdo de él Hombre de mirada seria Eres en los quinteros Respetado donde quiera Así era el hombre ranchero Y en un caballo botado Así era amado el quintero Con el destino ya escrito No hay quien lo pueda cambiar Viviendo allá en Arizona La fecha vino a llegar La muerte llegó con ganas Y se lo vino a llevar Música Primer sábado de agosto Año del 94 Manuela quedó sin vida Lo mataron entre cuatro Su cuerpo sin conocerse En la calle lo tiraron Música Varios balazos al cuerpo Su cabeza destrozaron Le apuñalaron su pecho Y hasta el carro le robaron No hay más que dure cien años Porque ahora la están pagando Música En una avioneta chica Por la sierra lo volaron Hasta rancho de los quinteros Hasta rancho de los quinos En el panteón lo enterraron Habladito de su padre Y también de sus hermanos